Muy buenas tardes, familia. ¿Qué tal estáis? Bueno, buenas tardes para los que estáis ahora mismo, al menos nosotros desde aquí, desde España. También buenos días o quizás buenas noches en el lugar en el que te encuentres. Y permíteme felicitarte esta nueva entrada de año. Espero y deseo que hayas podido entrar de una forma consciente, de una forma serena y amorosa también, con buenos propósitos e intenciones para este año que vamos a transitar, que seguro que nos va a deparar todas y cada una de las experiencias que nuestra alma necesita. Hoy tenemos un encuentro para empezar el año muy especial. Seguro que vais a disfrutar, yo el primero, ya me abaticino el deseo. Y tenemos una invitada muy especial, ella es Marta Salvat. Le haré una breve presentación, aunque, en fin, ya la conoceréis la gran mayoría. Y aún así, pues, a lo largo del compartir os iré dejando, pues, su página web, porque tiene una página web muy extensa, donde tenéis toda la información sobre Marta, formaciones, talleres, sobre su fundación. Pero, brevemente, decir que Marta lleva muchos años divulgando, compartiendo, experiencia, sabiduría, consciencia. Pues, a través de su propia historia, a través de su propia experiencia personal de vida, evidentemente, también escribe y escribe muy bien. Es escritora, divulgadora, creo que es una de las mayores expertas que tenemos en un curso de milagros, en todas sus, en fin, bifurcaciones, ¿no? No solo a nivel individual, también a nivel grupal, a nivel terapéutico también. Es experta en el nivel transgeneracional. En fin, bueno, Marta tiene ya una larga y dilatada trayectoria. Si os parece, le vamos a la entrada para no perder ni un solo segundo y así podemos disfrutar todos de Marta. Aquí la tenemos. Querida Marta, bienvenida. Gracias, Sergio, por este espacio. Feliz presente durante todo el año. A todos los que pasáis por aquí, gracias. Gracias por tu compromiso, por tu compartir. Gracias. Gracias, Marta, a ti por tu generosidad. Marta, para empezar me gustaría, en fin, poder hacer un pequeño esbozo para las personas y siempre me gusta pensar en las personas que están empezando, ¿verdad? En las que se están iniciando en ese caminito del conocerse a sí mismos. ¿Qué es el curso de milagros, Marta? ¿Y cuáles son rasgos, evidentemente, los pilares, rasgos generales que tendría el curso de milagros? El curso de milagros es una filosofía de vida. Es una filosofía de vida como tantas otras podemos tener. Por ejemplo, las personas que son deportistas, pues tienen un sentido de vida. El deporte lo integran con muchísima normalidad en su día a día. Las personas, por ejemplo, que tienen una dieta vegana, pues esto lo incorporan con muchísima naturalidad en su día a día. Pues el curso de milagros es una filosofía de vida que promueve la paz mental. O sea, que hay que incorporar en nuestro día a día la paz mental. Y para eso hay que habituarse, hay que entrenarse. De la misma manera que si tú dices, bueno, pues ahora voy a cambiar de alimentación, pues lo vas a hacer probablemente progresivamente, probándote, estando, ¿de acuerdo? A ver si te encaja, si no te encaja. Pues con una filosofía de vida a nivel mental, pues tienes que irte adaptando a estos nuevos patrones mentales. ¿Nuevos patrones por qué? Porque para comprometerse, que es lo más importante, comprometerse con una filosofía de vida metafísica como es la del curso de milagros, hay que sentir que es el momento de cambiar mi manera de pensar. Si no estoy preparada para cambiar mi patrón mental, lo voy a hacer quizás en plan teoría, lo voy a hacer pues para probar si esto me funciona. Pero no es un tema de probar, es un tema de experimentar porque tú has decidido que tu manera de pensar hasta ahora tampoco te ha funcionado tan bien. Entonces quizás es el momento de probar otros patrones mentales. Entonces el curso de milagros nos da una manera de ver nuestra realidad, de interpretar nuestra realidad desde un ángulo de visión neutro. Y para tener un ángulo de visión neutro tenemos que entrenarnos. Entonces el curso nos da herramientas para no juzgar, no interpretar, no opinar, no empatizar, no meternos en el fango, por decirlo de alguna manera práctica. O sea, nos da herramientas para estar en modo observación, evidentemente disfrutando, participando, viviendo con intensidad las emociones elevadas y aprendiendo lo que no somos. Entonces el curso milagros es un abanico de aprendizaje enorme. Qué bueno, Marta. Los que conocemos o en algún momento han practicado el curso de milagros siendo esa disciplina quizás no dual. Nos invita Marta, por un lado, a purificar de alguna manera la palabra, no sé si es la acertada, la mente, ¿no? Es decir, de alguna manera podemos equilibrarla, utilizarla, armonizarla, eso por un lado. Y por otro lado nos permite vivir en mayor coherencia con lo que realmente somos, es decir, con nuestra verdadera esencia. El curso de milagros habla mucho del Espíritu, ¿verdad? Del Espíritu Santo. ¿De qué manera podemos ir haciéndose trabajo, ¿no? Con el curso de milagros, a la vez que vamos desidentificándonos de lo que realmente no somos y viviendo a su vez desde ese lugar más íntimo y más sagrado que es, lo que es y lo que somos, evidentemente. Podríamos compartir para que todos entendiéramos que nuestra mente tiene como tres partes, ¿vale? Y si podemos visualizar un iceberg, un iceberg que es ese trozo de hielo tan grande que tiene una gran parte sumergida, luego hay una pequeña parte que está fuera del agua y luego habría una tercera parte que yo siempre la dibujo en forma de círculo que está encima del iceberg, de la parte de la cima, ¿de acuerdo? Y es una parte invisible. Entonces, la parte del bloque de hielo es la que tú estás comentando que debemos purificar, que significa debemos deshacer. Ese trozo de hielo lo debemos, tenemos que descongelarlo, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a descongelar? Pues, desde la parte consciente, desde la parte que está fuera del agua, tenemos que decidir. Decidir que todo lo que estamos viviendo nos hace sentir vulnerables, limitados, con culpa, con miedo, nos sentimos separados, o sea, estamos un poco mal, ¿de acuerdo? Porque somos un poco bipolares emocionalmente, porque hay días que estamos a azul y hay otros días que estamos arrastrándonos un poquito, ¿no? Entonces, desde la parte consciente es muy importante porque tenemos que decidir. Muy bien, reconozco, reconozco que no sé lo que estoy viviendo, que no sé lo que soy, reconozco que no sé nada, reconozco que probablemente no tengo razón, entonces deseo aprender de esta situación. Entonces, para aprender esta situación, voy a usar esa parte del círculo que está por encima de la parte consciente y le voy a decir, tú, parte supraconsciente de mí, que es la parte del Espíritu Santo que tú comentas, vete al trozo de hielo que está sumergido y deshaz un trocito de hielo en la medida en que yo pueda aprender del trozo de hielo que deshaces. Entonces, purificar es deshacer, ¿de acuerdo? Es aceptar lo que estamos viviendo, entregarlo a la mente sopraconsciente, Espíritu Santo para los amigos, para que él haga el trabajo sucio. Nosotros simplemente tenemos que tomar la decisión. Entonces, en la medida que el bloque de hielo se va deshaciendo, nosotros nos quedamos más libres mentalmente y nos posicionamos en una zona neutra a la hora de interpretar la realidad que estamos viviendo. ¡Qué bueno, Marta! Muy bueno, brillante. Tan acostumbrados, Marta, estamos a vivir desde el personaje, desde nuestra falsa identidad, desde el ego, en definitiva. Y ese ego quiere controlar la vida, ¿verdad? Ese ego quiere controlar los sucesos, podemos anticiparse, proyectar. Y todos esos movimientos que, de alguna manera, todos conocemos y todos vamos, de alguna manera, pues trabajando, ¿no? Integrándolo poco a poco. Cuando damos ese paso hacia la confianza plena en la vida, cuando damos ese paso pleno de conciencia, ¿vamos a ese camino de esa rendición? ¿O tenemos que transitar hacia otros espacios donde, en fin, jugamos un poco a la desconfianza, a veces entra la confianza, o podemos entregarnos en manos de la divinidad, de lo que realmente somos, confiar plenamente en la vida. ¿Cuál es el proceso, Marta, para llegar a esa rendición sin caer, a veces, en esa falsa percepción que tenemos de abatimiento, ¿verdad? De bajar los brazos, de decir, bueno, porque esto es así, porque me toca vivirlo, es decir, no hay comprensión espiritual, ¿no? Lo que hay ahí es una falta de aceptación que luego entraremos en ella, pero es como una resignación, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a ese proceso de rendición, Marta, a través de un curso de milagros? Pues ya lo has dicho tú muy bien, porque podemos diferenciar lo que es la rendición a nivel espiritual y lo que es la rendición a nivel del personaje, a nivel mental. Entonces, la rendición a nivel mental es cuando literalmente me rindo porque hay una situación que es más grande que yo. Hay algo externo a mí, esto ya es el primer problema, hay algo externo a mí que me supera, no tengo herramientas, no tengo recursos, no tengo fuerza, no me siento capaz, etcétera, etcétera, o no me siento merecedor. Entonces, me rindo. ¿Qué sucede con esta rendición mental? Que aparte que me debilita y me ubica en una posición de victimismo hace que yo siga viviendo la misma situación. ¿Por qué? Porque no ha habido evolución ni aprendizaje. Entonces, la rendición de la que hablamos a nivel espiritual, si me permiten, tal como la podríamos plantear, es la rendición al cero control, que tú ya lo has dicho muy bien, que significa la rendición al momento presente. Porque cuando estamos anclados a una situación y decidimos soltarla, es porque reconocemos que esta situación que estamos agarrando es pasado. Entonces, si yo me agarro al pasado, yo no soy objetiva en el presente y evidentemente condiciono mi futuro. Entonces, cuando nos rendimos desde el curso de milagros es porque soltamos aquello que creemos que es real y nos rendimos como que le hacemos una reverencia al presente limpio tal como es. Y para eso se necesitan los recursos del libro. Una vez más, debemos recurrir a nuestra mente supraconsciente, Espíritu Santo para los amigos, ¿vale? Y decirle enséñame o muéstrame lo que es el instante santo. O me rindo a un instante santo que es lo único que es real y que es lo único que existe que es el instante presente. Y para esto, si hay personas que dicen oye, a mí el curso de milagros con este vocabulario me da un poco de urticaria. Oye, muy bien, vete a escuchar o léete el libro de Michael Brown, no, perdona, espera, Michael Newton, Experimento, Rendición. Luego tenemos a Eckhart Tolle que habla de rendirse al momento presente. Tenemos a Gwen Daher hablando del presente, tenemos a Joy Dispenza hablando, o sea, todo el mundo, todos los pensadores hablan de que lo único que es real y lo único que existe es el presente y el rendirse al presente es lo que nos da libertad mental y decir, suelto el pasado, ya esto huele fatal, no puedo más con este pasado, me rindo a la evidencia del presente. Y esto es de almas grandes. Ser humilde y soltar significa me desapego, significa como tú perfectamente has dicho cero control y aprovechando esto del control vamos a decir una cosa que no nos va a gustar pero hay que decirla, hay que decirla porque hay mucho personaje controlador por aquí y todos los que controlan desde el punto de vista del curso de milagros para que se entienda bien, cuando nuestro personaje es controlador está intentando no conscientemente sustituir a Dios. Entonces yo como no confío en Dios como no me rindo a Dios tengo que ser un Dios en potencia y entro en competición con Dios y esto es muy fuerte muy fuerte y esto para el ego es lo máximo por eso rendirnos al momento presente rendirnos a la voluntad de Dios que no tiene nada que ver con la voluntad del ego es una patada trapera al ego impresionante o sea que desde aquí os invitamos a que dejéis de controlar y os rindáis al momento presente que bueno Marta si es el acto de mayor humildad que puede tener un ser humano al final es entregarse a lo que realmente es y ese momento es el momento presente que siempre es en definitiva Marta donde entraría el juego no sé si es el binomio pero sí que el juego de la culpa y el perdón te hablo del perdón no transpersonal ni del perdón no dual sino el perdón ese tan habitual que emplea el ego cuando se siente herido cuando se siente en esa falsa percepción de sentirse atacado ¿cómo se conjugaría todo esto Marta? ese binomio como hemos dicho al principio muy así de refilón el curso de milagros es una filosofía que habla de metafísica cuando decimos metafísica nos referimos que tenemos que descubrir nuestro origen como seres de luz que somos somos un ser de luz una energía de amor perfecta viviendo una experiencia agarentemente corpórea tridimensional en un espacio-tiempo por defecto por defecto venimos con una mochila cargada de culpa ¿de acuerdo? esto ya prefiero no tirarme hacia atrás de dónde viene esta culpa pero es una lección que debemos en esta experiencia humana resolver entonces en la metafísica nos habla de que vivimos en un universo mental y todo lo que vemos fuera es una proyección de ese trozo de hielo que está sumergido en el agua ¿de acuerdo? entonces si yo entiendo que todo mi exterior es una proyección de algo que se ha cocinado en mi interior no consciente pues yo debo perdonar mi propia proyección aunque no me guste porque está claro que voy a perdonar lo que no me gusta al principio ¿vale? entonces tengo que perdonar todo eso que estoy atrayendo o a lo que me siento atraído tengo que perdonar mi pasado tengo que perdonar cualquier cosa que yo haga especial cualquier cosa que me debilite porque tengo que entender primero todo que ha salido lo he parido yo mentalmente e inconscientemente entonces el perdón como tú muy bien dices no te lo puedo ofrecer a ti y si te lo puedo ofrecer es porque estoy en otro punto evidentemente comprendiendo que tú eres yo el perdón me lo proceso a mí misma a través de esta situación exterior porque todo el exterior siempre habla de mí entonces y esto es muy fácil de que todas las personas que están pasando por aquí lo entiendan porque vamos a suponer vamos a suponer que mi exterior es perfecto vamos a suponer que ya sería muy guay pero bueno en un mundo ideal mi exterior es perfecto porque tú sabes Sergio que hay mucha gente que cree que su vida está muy bien y no tiene necesidad de ayuda pero yo preguntaría cuando tú estás sola o estás conduciendo o estás haciendo otras cosas ¿en qué piensas todo el rato? ¿en qué piensas? ¿qué piensas de ti? ¿cuánto te exiges? ¿cuánto te debilitas? ¿cuánto no te aceptas? ¿cuánto rechazas tu propio cuerpo? ¿cuánto rechazas tu personaje? ¿cuánto te culpas? ¿cuánto? o sea tu infierno mental te lo creas tú misma y esto es lo primero que debes perdonar el daño que te haces a tú misma y si no lo haces no pasa nada ¿por qué? porque todo este daño que te haces va a salir proyectado al exterior entonces encima el exterior te estará te estará hiriendo te estará reclamando te estará exigiendo te estará haciendo sentir un montón de emociones debilitantes y egoicas y tú entonces entenderás que es el espejo de todo aquello que tú no te perdonaste que te habías hecho tú a ti misma Sí, sí maravilloso Marta es así es verdad que nos cuesta evidentemente desde la mente concreta porque la mente concreta esto no lo percibe tenemos que ir a un nivel superior pero desde la mente el hecho de percibir este juego de proyecciones y de espejos ¿cómo podemos ir poco a poco Marta comprendiendo porque estamos llamados a vivir sin espejos y sin proyecciones es decir cuando somos capaces de vivir desde esa esencia al final vivimos desde un lugar muy íntimo ahí no proyectamos absolutamente nada ahí sí que percibimos esa consciencia de unidad pero bien estamos transitando hacia ello y evidentemente necesitamos mucha, mucha, mucha práctica de vida y mucha consciencia pero ¿cuáles pueden ser Marta los recursos o las orientaciones para ir poco a poco cuidando educándonos cultivando esa mirada de observar esa realidad que vemos fuera invitarnos a invertir la consciencia es decir a ver qué es lo que estamos nosotros emitiendo es decir invertir esos ojos que apuntan hacia afuera pero es como darle ¿no? la vuelta y decir qué es lo que la vida qué es lo que esa persona qué es lo que esta situación que estoy experimentando hacia afuera me está queriendo decir ¿no? ¿cómo podemos educar eso Marta? Claro uno de los principales pilares del curso es la igualdad que somos una conciencia de unidad entonces si esto se entendiera bien que a veces es un poquito difícil ¿no? porque cuando nosotros abrimos los ojos al mundo y vemos tantos colores tantas formas tantas texturas tantos cuerpos diferentes de tamaños olores etcétera etcétera es muy difícil pensar en igualdad porque todo lo que vemos es diferencia y diferencia y diferencia y diferencia entonces en las primeras sesiones del curso de milagros cuando de alguna manera lo estamos introduciendo desde aquí pues ya en la segunda sesión estamos hablando de que para evitar para evitar hacer la película más grave como medida de choque tienes que cortar la cabeza a todo el mundo y ponerle la tuya tienes que visualizar por ejemplo ahora si yo estuviera en otro punto pues sacaría la cabeza y pondría la mía y así yo me daría cuenta de lo que cómo te hablo cómo te recibo cómo te escucho y todo esto es lo que yo me estoy haciendo a mí misma entonces sacarle la cabeza a todo el mundo a todo el mundo y ponerle la tuya esto relaja un montón relaja un montón en el sentido de que voy a vigilar a ver lo que me voy a decir ¿sabes? o voy a vigilar a ver lo que me estoy diciendo yo a través de ese cuerpo entonces esto relaja y ya como que te suaviza un montón y luego pues claro tenemos el recurso por ejemplo de la santificación de las relaciones que nos ofrece el curso para yo aprender a ver desde la igualdad y esto es un reto porque es que eres tan diferente de mí en todos los aspectos ¿no? y ahora digamos pues si somos de otras razas niveles de conciencia culturas etcétera etcétera ya pero aquí está la gracia del juego en reconocer nuestra igualdad a pesar de la diferencia y estamos hablando de igualdad a nivel de espíritu y no igualdad a nivel de la forma evidentemente que bueno que bueno siempre está lo que expresa la tradición ¿no? nos dice que esa maravillosa unidad se expresa en una bella y hermosa diversidad ¿no? es decir que al final esa diversidad pues tiene un origen que es el uno ¿no? Marta a todo ello la expiación de lo que nos habla un curso de milagros ¿cómo encaja dentro de todo lo que hemos compartido donde está la aceptación la entrega la rendición ¿dónde encajaría en el puzzle de esa forma de vivir conscientemente? La expiación es muy bonita muy bonita muy bonita cuando trabajamos con la psicoterapia del curso de milagros es la parte más bonita si hay alguien que no ha escuchado nunca esta palabra o la ha escuchado y la relaciona pues con el flagelarse pues que se olvide porque no significa esto la expiación significa mira cuando yo lo explico a los niños explico la expiación es como pasarla expiradora ¿vale? tenemos la mente supraconsciente que hemos creado que es el Espíritu Santo para los amigos que es el que pasa la expiradora y para pasar la expiradora tú le tienes que dar la orden le tienes que decir Espíritu Santo pasa la expiradora en ese trozo del bloque de hielo que quiero deshacer entonces aquello que reconocemos que no procede de Dios aquello que reconocemos que hemos experimentado o estamos experimentando por ejemplo rabia celos iras soledad culpa miedo victimismo lo que sea que yo lo estoy viviendo y reconozco al menos como de teoría que esto es imposible que proceda de Dios entonces al reconocerlo le digo al Espíritu Santo pasa la expiradora venga te lo entrego para que lo limpies y lo saques de mi mente ¿por qué? porque reconozco que no procede de Dios entonces en la medida cuanto más suciedad cuanta más suciedad yo le entrego al Espíritu Santo para que pase la expiradora más más rápido no importa la velocidad esto lo he dicho mal mal se va a deshacer el hielo más eficazmente y al deshacerse el hielo voy a estar en contacto con el mar con el océano entonces cuanto más le entregue a expiar más me voy a reconocer yo como hija de Dios no entrego a expiar me voy a identificar con el personaje y mi trozo de hielo no va a engordar pero sí va a quedar más congelado más frozen entonces la expiación es un momento de rendirse a lo que no soy o sea esto no soy yo no soy esta rabia no soy estos celos no soy esta ira la entrego y me rindo una vez más a reconocer lo que soy que aún no lo sé y no sabemos cuánto tiempo vamos a tardar en reconocer y en sentir lo que somos pero sólo descubriremos lo que somos cuando entreguemos en la expiación aquello que reconocemos que no procede de Dios y que no podemos ser nosotras que bueno muy bien Marta emplearemos la expiación emplearemos la expiación para limpiar bien para barrer bien y dejarlo todo bien bien pulidito Marta ya para ir finalizando no quisiera terminar luego te preguntaré por los proyectos que tienes que son muchos a corto plazo pero cómo podemos gestionar Marta atendiendo a esa psicología psicoterapia del mundo de milagros en fin que nos permita gestionar nuestro mundo emocional es decir la gran mayoría de los seres humanos tenemos ahí hay un déficit claro en esa gestión de las emociones que son las que de alguna manera nos impulsan y nos llevan a actuar a accionar a repetir a mecanizar de alguna forma el movimiento mecanicista que tan acostumbrados estamos cómo podríamos equilibrar poco a poco nuestro mundo emocional atendiendo a nuestras emociones recogiéndolas aceptándolas y a su vez evidentemente pues llevar ese proceso de sanación y de liberación también desde el curso de milagros cómo lo podríamos trabajar Marta así a grosso modo evidentemente sí así con estos pequeños recursos que hemos estado hablando de la aceptación el perdón y la entrega expiación la santificación estos son recursos muy buenos pero la experiencia me dice que para que uno cambie realmente su manera de pensar la psicoterapia del curso de milagros es super ultra plus efectiva ¿por qué? porque la mente supraconsciente te lleva directamente al bloque de hielo a la causa del día del momento en el que decidiste vivir esa experiencia exterior para castigarte ¿qué significa para castigarte? pues porque estamos en un sueño y en este sueño hemos quedado que venimos con la culpa incorporada si hay culpa no consciente y encima consciente pues ya te digo incorporada significa que cuando hay un culpable o algo si soy culpable necesito un castigo entonces en algún momento de mi vida lineal de mi experiencia lineal decidí un castigo no conscientemente para esta culpa no consciente entonces la psicoterapia del curso te lleva al punto del bloque de hielo en el que está congelada esa culpa y tú al verlo no es que te dé una embolia pero aprendes cómo no volver a crear otra culpa ni otro castigo correspondiente o sea que aprendes a cómo evitar el error una vez más entonces ¿qué significa? que necesito por un lado deshacer un trozo de hielo y por otro lado mantener que no se vuelva a congelar ¿y cómo lo voy a hacer esto? con la extensión del curso de milagros que la extensión del curso de milagros para mí es la parte más importante del curso porque me habla de presente y ya no me habla de pasado con la psicoterapia del curso de milagros sigo mirando el pasado pero es inevitable al principio para aprender a cambiar tu manera de pensar pero la extensión me centra en el presente me rindo a la voluntad de Dios y acepto la voluntad de Dios en mí y permito que se manifieste en mi presente o sea que la extensión me da la posibilidad y oportunidad de vivir una experiencia elevada que no tiene nada que ver con la voluntad del ego entonces son como los dos recursos uno suelto el pasado ya me rindo al presente pero soltar el pasado hemos quedado que es con aprendizaje y la mejor manera es con la psicoterapia del curso y luego con la extensión me garantizo aceptar la voluntad de Dios que bueno bueno pues nada Marta antes de cerrar ya el encuentro de hoy tan nutritivo que seguro que para mí el primero evidentemente para todos los amigos y amigas que nos estarán escuchando y los que nos verán más adelante también cuéntanos Marta qué proyectos tienes ya sabemos que tienes muchas cosas pero así a corto plazo aquello que nos quieras compartir en qué andas inmersa o qué nos puedes ofrecer cuéntanos pues sí ahora mismo que acabamos de llegar hace poco a España estaremos unos meses a final de mes de bueno no voy a decir las fechas porque no me las sé pero creo que es a final de mes de enero estaremos en Tortosa haciendo un día entero extensión luego presencial porque es un evento que no lo podemos hacer online porque es totalmente presencial la práctica luego en febrero y en marzo hay unas formaciones presenciales de psicoterapia del curso de milagros y una de ellas es en Barcelona a la que os animo todos los que queráis coger al Espíritu Santo y que vaya al trozo de hielo a pasar la aspiradora cuántica esta os lo recomiendo porque es una experiencia de por vida y que te garantiza un cambio de mentalidad pero seguro 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 qué bueno qué bueno Marta nada ya lo he comentado antes Marta también ha creado una editorial con su propio nombre donde tiene varios libros publicados y bueno siempre es un buen complemento los que amamos la lectura el poder leer el poder profundizar y el poder complementar con la experiencia que cada uno va transitando con lógicamente pues con esos apoyos que nos van facilitando y Marta pues tiene no solo para adultos sino también pues para los que tenemos niños en casa pues un buen complemento para irlos iniciando hacia una educación mucho más consciente que eso es lo que también necesita parte de la humanidad querida Marta ha sido todo un placer muchísimas gracias por tu tiempo por tu dedicación por tu buen hacer y por todo el trabajo tan grande y tan consciente que estás haciendo desde hace muchos años y sumando sumando vidas sumando pues eso mucho amor y mucho crecimiento en las personas te doy las gracias y las personas también que están aquí también te lo agradecen muchísimas gracias Marta de corazón gracias a ti Sergio por regalarnos a todos este espacio gracias gracias pues nada familia espero que hayáis disfrutado igual o más que yo y nada le damos las gracias a Marta y pues nada seguimos adelante y seguimos caminando claro que sí un abrazo muy muy fuerte para todos muchísimas gracias hasta pronto gracias 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 gracias